Hola a todos, soy Xander, estamos el martes, estamos aquí un día más en Wend y bueno, después de los cambios, ya sabéis, de los líderes de las provisiones disponibles para cada uno, pues ayer trae Giamond, trae Giamond, tenemos el Budland Spirit, digamos con sus beneficios, una baraja muy devalué, y luego le toca el turno a Morbrand Burish, vamos a ver que se le puede sacar a este señor, es una versión de Witchers sin Emhyr, sino que aprovechamos el aumento de provisiones de Morbrand para hacer una baraja muy compacta y muy sólida, es una baraja que ha subido Hamedi a Wend y G, Hamedi es jugadorazo del Team Nova, ya sabéis, es compañero de equipo, y es uno de los mejores jugadores que tenemos en España, así que bueno, nos fiamos de él, ¿no?, siempre que construye mazos, y bueno, vamos a ver qué trae, vamos a ver con qué nos sorprende. Bueno, esto es un poco fixeo, simplemente dos daños, probablemente no podamos bloquear nada fuera parte de... ¿Dónde está el amigo? No, no tenemos auques, entonces no, no tenemos blocks, ok. Pues entonces no he dicho nada, esto hace dos daños y punto, es un fixeo, fin. Pero le viene a ir a este por el grito de batalla, por el despliegue. Bueno, División Magna, ya sabéis, es un motor bastante, bastante fiable, no está nada mal. Sargento Loxicao, tanto de lo mismo, es la mangana, que bueno, nos permite hacer alguna tramilla con la vaca muerta, funciona bastante bien. Ejecutores de Impera, dos de daño con orden, seis por cinco, si conseguimos que haga el daño. Además, si jugamos una espía, va a pegar dos más, la vaca diría que es una espía, y el señor Prince Willem también es una espía, así que podemos sacar algo bueno de ahí. Luego tenemos la brigadita, como podéis ver, las bronces son todas bastante buenas, bastante sólidas, salvo el esclavista, que es el más flojito quizás. Lo demás son todos bronces bastante, bastante buenas. Brigada de Impera, sacamos dos, así que son seis puntos. El Príncipe Willem, nos viene bien con los ejecutores de Impera, nos va a sacar una carta de aleatoria, eso es lo malo que es aleatoria. Pero bueno, en general va a tradear bastante bien, son solo seis provisiones. Albridge, para buscar la carta necesaria, para ganar la partida de alguna manera. Nos viene muy bien en su hipotética ronda dos, por ejemplo, nos jugamos a distancia. Y además potenciamos la unidad. Lamber, Besse, Mirieske, el tiro de brujos, una baraja de brujos tenían que estar, por supuesto. Gerwin, que se está mostrando como una de las cartas más sólidas, por poquitos puntos. Ziri, que también es un brujo, por cierto, y que lo podemos usar para baitear en rondas, que obviamente vamos a perder para sacar cartas, ¿vale? Y puede funcionar muy muy bien, a ver si no nos la matan, claro. Asire, que nos permite tirar otra Sardinilla, lo cual está muy bien. Sardinilla, que sale con los brujos, con cualquier doradita. Y nos da tempo en early game. Ivo, que es un motor muy constante, si conseguimos que eche andar, nos lo mata en ETC, pues Ivo también va a funcionar muy bien. Salid, que es un daño directo bastante bueno, además es un brujo. Lo malo que aquí no tenemos a Oques. Bese Inventor, que nos permite potenciar a toda esta cuadrilla de brujos, y nos va a venir muy muy bien para jugar en primera ronda. Y Leto Regicida, que también es un brujo, que se transforma en una copia de otra unidad del campo de batalla, sin cambiar su poder. Interesante, porque nos puede hacer... Se puede convertir en otro Ivo de Belhaven, lo cual funciona muy bien. Por ejemplo, se puede convertir también en un Ejecutor de Impera, que no viene mal del todo, en un Sargento de Nausicaa. Tiene buenas opciones en Leto Regicida. Y bueno, como último, de Keto Real para buscar, sobre todo, el Bese Inventor. Yo creo que es una de las cartas más claves de la baraja. Y como líder, Morbrandt, que bueno, va muy bien, porque tiene muy buenas provisiones, por así decirlo. Y además, realmente tiene 6 puntos en cuanto a efectividad durante la batalla. La media son 8, si os fijáis, 8 años de Harald, 8 años de Eida, potenciación de 8 del Woodland. Pero viene muy bien para, siempre que pongamos nuestros motorcitos, la División Magna, el Sargento de Nausicaa y demás, o el propio Ejecutor de Impera, propio Ivo de Belhaven, propia Ciri, ¿vale? Nos permite, a demanda nuestra, darle 2 puntos, ¿vale? De extra, que lo suelen sacar fuera de Remuval. Por ejemplo, si empezamos de Magna Division, le damos los 2 puntos, la dejamos en 6, la Magna Division, ¿vale? Con lo que ya es difícil que la maten y es un motor constante que está muy, muy bien. Con lo que creo que Morbrandt, unido a su mayor capacidad de reclutamiento que otros líderes como Emir, ¿no? Por ejemplo, creo que puede ir bien todo esto. Vamos a ver qué tal funciona, por supuesto, es así. Esto es un poco la teoría, pero luego hay que verlo, por supuesto, sobre el tablero. Así que un poquito más, chicos. Vamos como siempre a jugar, vamos a partir de clasificatoria y nos vemos ahora. Bueno, primera partida vamos contra Foltes, quizá uno de los que menos coste de reclutamiento dispone. Empezamos nosotros, por cierto. Salguilla afuera. Tenemos a BSM y eso siempre es bueno para empezar. Y bueno, 2 Sargentos de Náusicaa, interesantes. Me gusta más una Magna Division para empezar, pero bueno, tenemos algo de Remuval. Algo, que no mucho. Vale. Vale, pues vamos con el principio, con el Sargento de Náusicaa, ¿vale? Vamos a ver este Foltes. Ah, no, sí tengo la Magna Division, me ha entrado ahora. Vamos con ella. No le doy los puntos por si acaso me encuentro algo desagradable, como... ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hoc, hoc! Perdón, ¿eh? El tío va con todo, ¿eh? ¡Trenaco! Ok, amigo. ¡Ahí estamos! ¡Ahí la leche! ¡Bad Name One! ¡Ah! Es que me lo hace todo el mundo, qué pena. Me lo hace todo el mundo, tío, no sé. Hace un montón que no veía a Ike de Denesle. Pero bueno, sí, puede ser, me cuaja. Me cuadra. Es una baraja de Foltes al final. Un poco de respeto, sin hablar con Gerard. Blujitos. Estoy listo. Sabrina. Vale. Voy a matar con un piquero, ¿eh? Era una opción. Bueno. Nosotros llevamos algo de Carriover, no hemos gastado ninguno de las cargas del líder tampoco, así que bueno, ni tan mal. Uno, dos y tres. Vale, la mano no es mala. Pero para nada, desde luego. Si acaso me he quitado el esclavista. Ahí está. Vale. Vale. Lo malo es que va a poder matar los motores Con el... Tiene su seki de TC Pero bueno Si tiene Kwan y Revenant Esto va a ser muy bueno Creo que esta lista es la peor carta Vale, esto va bien con los ejecutores Así que no me quejo Vale, Gantar no está en la mano Eso es importante Una carta muy clave Vamos a ver que tiene Y puede matarlo con selkir perfectamente Obviamente Vamos a ver si es capaz And here goes Esto es muy fuerte En el caso de Foltes ¿No? Nos jode bastante Vale, Franjas Vale, no estando counter No me importa Tanto vamos a sacarlo de peligro simplemente Ya no hay egg de Denesle tampoco Va a tener todo en contra mía Por favor, espero que no Gracias Por favor, no Ya vale Stop O sea, una jauría vale Dos jaurías en la mano Lo veo raro Vale, 66 llama No usa... Sí, sí lo usa Vale Vuelvo a arreglar a counter Por si lo pudiese matar Vale, vamos a usar a... Voy a tarjetar primero a los humanos Por si lleva Draug, vale Madre mía, que hate Ok, ok, amigo Ese no va a poder ser Lo siento Vale Vale, señor Bye bye motores Lástima A ver, como mucho bajo no han ido con orden Así que... No voy a volver loco Voy a esperar el Gerwin Por si tiene... Por si tiene Draug, más que nada Que el Draug es muy importante Su mano, ¿no? Sí Vale, sí, es posible que lo tenga Voy a guardarme el Gerwin, eh Igualmente a quien quiero matar Quiero matar a este tío En vez de a este Creo que este va a sacar más value 100% Vamos Seguro Vamos a tirar la vaca aquí Vale, ponemos... Matamos aquí Uno humano menos Otro humano menos Qué pena ese Ivo, ¿no? Que está en el... En la distancia Porque madre mía Y... Vale Perfecto Yo creo que debería haber usado La carga de default este Para... Para el comando Porque... Bueno, ya que lo juegas Era muy optimista, ¿no? Estaba viendo el ejecutor de Impera Y en plan... Yo creo que era muy optimista Pensar que eso podía salir bien Pero... No te ves Bueno, primera victoria Vamos a ver qué tal Si conseguimos seguir en la buena línea Woodland Fortísimo el Woodland, ¿eh? Eso yo No me gusta Bueno, lo bueno es que mis motores Tampoco los puede reventar Fácil Toma BS, Mir Tengo a Ziri Para achantarme de la ronda Eso es bueno Yo creo que esto no... No tiene nada para matar unidades de 8 y 9 Este es... El Woodland es más de poner value y demás Que joder unidades grandes Por lo que yo sé Ahora el Keysport Tampoco nada el otro jueves ¿Eh? ¡Ve Play! ¡Ve! ¡Ve! Hija de puta Sardinilla ¿Por qué aquí? Vamos a ver qué juega Este tío Hostia, el Weaver, chaval, no lo he esperado Que perrete No tengo mucho más y va a venir el punta de lanza en nada Y todo lo que saque es a más cuatro, ¿vale? Con lo que ahora mismo el tempo está a su favor Así que paz y pa'lante Lástima de Ciri, tenía las cadenas Una pena Reyes Curiosa decisión el Reyes, la verdad Uno, dos Y tres La mano es buena Vamos a ver si quiere jugar Tenemos disponible a seguir Vale, voy con el decreto sobre Albridge La verdad que me gustaría tener a Gerwin Pero bueno, Gerwin así da igual porque el otro tengo el villain O sea, tengo disponible las dos oros Parte buena es que esta baraja fina también las oros Que las vas a poder usar todas siempre Lo malo es que igual a veces se te puede quedar la ronda un poco en la mierda Por tener tantas, tantas bronces, quizás Dos Vale Si no tocas Esta mano es muy buena Déjate de problemas Vamos, vamos, más, realme a soñar Los buenos neques ¿Qué tiene para el Oathrail? Nada Cuando lo tenga tengo que sacar a Ciri Instantáneo O sea, ponga algo en el cementerio susceptible de Oathrail Valearlo Hay que tomar cartas rápidas Tenía que haberle dado Pues me he marcado si le he dado la potenciación Porque hubiera sido peor Vamos con Ivo Fantástica unidad este Ivo de Bellhaven Vamos a ver que remual tiene Eso se está pensando Que lleva también Geraint O sea, lleva el O sea, lleva Reyes y Geraint ¿Qué lujería es esta? Vamos a cargar los neques Lo quiero matar Pero no tengo otro brujo Hombre, lo que podemos hacer es esto Desde que medre A casa y fuera Dao primigenio Apelo Wait Vamos a sacarlo de trango de trueno Por si acaso Vamos bastante bien Es un bootland raro No es lo que trajimos ayer Desde luego que no Vamos Geralt, Reyes Vale Vale, ok Correcto Espérate La sirve todavía Vamos a esperar un poquito A ver como sale Es de esta Es un otro del pocho Vale, todos pueden tirar La sirve por Balú Es un otro del muy pocho Que encima va a morir O sea, la vaca ha hecho lo suyo ¿Sí? Vale, pues podemos tirar A nuestra sirve A ver, la nuestra Atrás Y para adentro Y podemos hacer daño Si queremos Y poco más Y estamos bastante bien Ahora mismo Le deseladará un lobo Imagino No Un Dao Y la última carta Viene con el buffo Vale Por ejemplo Vale 11-44 Deberíamos ganar 33 puntos de diferencia Aunque con el buffo Vámonos 2-2 Vamos a ver La tercera y última Chicos De momento Me está gustando El gameplay De la baraja Está interesante Tiene muy buenas bronces Me gusta mucho El ajuste que tiene De cartas buenas Y valores El Ivo es buenísimo Leto es muy bueno Copiando cosas También Tiene cosas interesantes Que copiar en la baraja Uno de ellos es el Ivo Otro sería un Sargento Nausica Funcionará muy bien También Tiene buenas Muy buenas opciones Otro Woodland Empieza Yo Bueno Pues venga No es genial empezar Pero Vale Dos brujos en la mano Malo Siempre malo Vale Vale Interesante Sargento Para empezar Vale Tendrá Geralt Vamos a confiar que no Venga va Esto es una jugada Bastante greedy Parece que no Vamos con este señor Otro Tracker Ford Al pie ahí Nos quitamos un bicho de Mederal Que nunca viene mal Aunque por el camino Nos llevamos daño Pero bueno Porras Adiós ejecutor Es un placer Estamos bien En un spot decente No quiero que empiece A acumular Medrares Porque es Es doloroso Vale Es muy jodido Uh Esa puta Goliat Esa puta Es buena Esta metió un swing Bueno bueno Luego tenemos target Con Asir Para el cementerio Pero si consigue Ejecutar el punta de lanza También vamos a estar complicados Gente dormida directamente Bueno ya Asir Ya no va a rentar tanto Con Besame Han sido 8 puntos Igual tengo que ir a por Ciri Depende de lo que juegue Está presionando muchísimo Yo no tengo como Deshacerme de unidades grandes Así que hay que tener cuidado Venga ¿Vais con el bootland? Ya Oh dios Eh ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? O sea O sea ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué? ¿Por qué ha roto un...? O sea Ha gastado la habilidad de líder Que es una carta casi Y encima nos llevamos el last Pues esto es ventaja Pues esto es ventaja posicional Básicamente Y ahora Bueno No podemos reventar el otro El del todo Pero bueno Esclavista Necesitamos el Evo y el Leto Pero no se entra una Magne Vamos a pasar Creo que necesitamos el Evo Uff Sumergido Ese nos hace mucho daño Por lo de mover El problema de Evo es que está fixeado a la línea cuerpo a cuerpo Eso lo convierte en peligroso Tener a Evo También Pero bueno Esta Magne La segunda Magne no la quiero Ay Albrecht aquí ya no vale para nada Porque esta es aleatoria No es la siguiente Vale Tenemos la Magne Va a estar bien Ese señor hay que Que debemos matarlo 100% Pero bueno Tiene sumergidos Así que vamos a esperar que los gaste Lo tiene en la baraja Vale ¿Ves? Es una info curiosa la de Morvan Hay que tomarla como Como lo que es Vale Información Que viene muy muy bien Pues eso quiere decir que puedo sacar a Evo Gerwin Bueno Gerwin se va a enchar Aquí Vamos con Evo Si no tiene sumergido Lo tiene aquí El otro está muerto ¿Vale? El otro sumergido salió ya Así que no que le tenga movement Y no que le tenga para hacer 6 daños Y nosotros no tenemos a Leto Porque Bueno Poder salir al bridge Hubiéramos asegurado a Leto Pero con Villain No lo puedo asegurar Lástima Vale Lleva a Ghouls Esa es la versión de Ghouls Interesante Vamos a hacer que no medre mucho aquí la situación Vale Vale Ok Voy a jugar a los ejecutores Medro Vamos a ver si toca Leto Mal bridge Bueno pues nada No voy a jugar a Magna obviamente Vamos a matar el bicho de Medra Y ya está Seguimos con la Magna aquí Y punto Empate No estamos en el mejor spot Punta de lanza Le queda el Othrel Al bicho este Al gigante Si no el Othrel va a un Cíclope Sería 6 Sería quitarle 4 de valor Y ganar 3 con Sardinilla Ya vamos a caer este señor Un talanza sigue siendo muy, muy, muy vasto La verdad Pero bueno ¿Qué juego? ¿Qué juego? La Galfa A ver Oh vaya Vaya se lo había editado Tío Qué mal Eso no Con eso no contaba Fuck me Es decir La Magna Sacando rendimiento Poco a poco Remando Según no tiene el mejor target del mundo Tiene un Cíclope Se estuvo en el asia y no mata ¿No? O sea Quiero decir No pasaría el turno Vamos a hacerlo bien Joder Va a morir Vale Debería ser suficiente Y nuestra colección de 6 es ganar la partida Bastante justo La verdad Desconozco si Creo que la Baca no se accionaría Porque se acabaría la partida Creo que no vuelve turno No lo sé seguro Si no se estaría muy chera Porque en el momento que ganas el asia Y le matas lo que quieras Creo que sería demasiado bueno ¿No? Pero bueno Igualmente le hemos jodido El Osred al final no No era bueno Pero bueno Es cierto que si no hubiéramos hecho la La Asire como la hemos hecho ¿Vale? En nada el Farn no hubiera hecho eso Y el Osred lo hubiera cogido 10 Y subiéramos Pero bueno Que sea Igual Hemos hecho Yo he jugado alrededor de lo que he podido Y al final no se puede jugar alrededor de todo Y bueno chicos Poquito más Espero que os hayan gustado estas 3 partidas 3 victorias De momento estamos en una racha muy buena Con los dos barajas que hemos usado Yo creo que son barajas muy buenas Está Pimiendo de Hamed Ya os digo que Este no da puntada sin hilo Así que fijaos de él Probando baraja Usando mucho Spamearlo mucho Subid mucho en el ladder Y mañana miércoles empezamos con la Foltes chicos Así que mañana Es probable ¿Vale? Que no Que no haya vídeo de partidas Pero a la noche me podéis ver casteando En directo en Twitch Y luego lo vais a poder ver resubido también en el canal Así que mañana el El vídeo se cambiará seguramente por streaming ¿Vale? Ya os lo dejo Os lo adelanto Ya tengo mañana Tengo un día muy ajetreado La verdad Tengo complicado Pero bueno Igualmente pues a la noche tenéis el streaming Y el jueves vais a tener las partidas del streaming aquí Resubidas Al propio día siguiente Con la mayor rapidez ¿Vale? Dicho esto chicos Un poquito más No os olvidéis de dejar vuestro like No os olvidéis de suscribiros para más Wend Ya sabéis aquí Wend todos los días De momento Zonebreaker está ahí en pausa Estamos ahí investigando Pero De momento solo Wend todos los días Y un poquito más puedo decir Pasad muy buena tarde Y nos vemos mañana Hasta pronto No Y nos vemos en el próximo video